La comunicación especial con Marcelo Polino, obviamente el gran periodista de espectáculo por todos conocidos, que vendrá a San Juan próximamente con Fátima Flores en un espectáculo de Fátima 100%. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Buenas tardes. José González te saluda. Hola José, hola a toda la audiencia. Contento de saludarlos. Bueno, Marcelo, nada, faltan pocos días para que llegues acá a San Juan con Fátima. En este espectáculo, como decíamos, quizás una de las mejores imitadoras que tiene la Argentina. La mejor, la mejor. No, arriesgo mucho de decir la mejor del mundo. En este show, alrededor de 15 imitaciones, que es fabulosa. Un espectáculo que hicimos todo el verano en la temporada de Mar Platense. Salimos primeros a nivel nacional, ganamos el premio con este espectáculo, al mejor espectáculo de humor de Estrella de Mar, también a la mejor producción nacional. Así que es un show divino, muy divertido, nos lo reímos, la pasamos genial. La gente lo agradece un montón. Sí, viendo a Fátima en su máximo esplendor en todo, como decíamos, estas imitaciones. Y vos también acompañándola, como presentándola, bueno, siendo también partícipe de estas imitaciones. Sí, bueno, yo soy un poco el host, un poco el que va bailando el show. Y también tengo un monólogo que cuente un poco la historia de mi vida, de cómo llegué a ser famoso, que me ayudó el gran Antonio Gazaya hace un par de años. Así que lo refloto en este show y la gente es muy agradecida, porque, bueno, estoy cumpliendo 30 años con la televisión todos los días. Y yo le digo a la gente, un poco en broma, un poco en serio, y creo que muchos me han visto más a mí en estos 30 años. Así que nada, y hago un repaso, obviamente, me paso por todos los realities de Marcelo Tinelli, por todos los programas que hay. Así que es muy divertido. Y después la entrevisto a Fátima y hablo con los personajes también, de parte de Polino, periodista. Claro, siempre está el Polino, periodista. Sí. Marcelo, ¿conocés San Juan? ¿Has venido ya? ¿Cómo te esperás? ¿Has venido? Viajes tipo de famoso, que vas a una noche, una tarde, llegas, vas a hacer una presión. ¿Ves? No he tenido la posibilidad de quedarme así un montón de días para poder disfrutar todo lo lindo que hay. Pero, bueno, mucha expectativa del público por recibir los a vos, a Fátima, también. Sí, sí, sí. Ya recibo a través de Instagram mucha gente que me dice, ya tengo la entrada, ya tengo la entrada, así que voy a verlo. Así que nada, estoy contento. Sí. Nos contabas un poquito, tampoco vamos a spoilearlo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más le piden a Fátima de sus imitaciones? ¿Cuál es la que más vos escuchás que les piden? O la más aplaudida, la más querida. Bueno, hay de todo porque va desde Taylor Swift, pasando por Raisa Minelli, Akira, todas las cantantes de J. Lo, todas. Después, las artistas nacionales, todo. Pero, Susana es espectacular, Mirza, todas son divinas. Pero lo que nos sorprendió a todos, a todos, es la invitación de Cristina Pérez, la conductora del noticiero de Telefe. Es un momento de explosión en el teatro. Sí. Así. También va variando cada público, ¿no? Bueno, todos son muy agradecidos. Y yo lo personal, ¿qué haces? Marcelo, te consulto porque, bueno, se vio mucho en las redes cuando sucedió esta imitación de Javier Milei. ¿La vamos a poder ver? ¿Está acá en San Juan el próximo 26? Mirá, está en este momento llegando al país, Fátima, porque está en Estados Unidos. Nosotros mañana nos reunimos a reorganizar el show, a ver qué va a ser. Todavía no tengo ese dato concreto hoy. Bien. Pero la gente lo quiere ver, básicamente, sí. En realidad quiere ver todas las imitaciones de Fátima. Está en el show y, aparte, es un momento muy, muy bien recibido. Así que, sí. El show está redondito, armado, así como está. Así que supongo que irá, como salió de Mar del Plata, directo a San Juan. A parte de San Juan, en San Juan abrimos la gira que va a ser por la Argentina y por el exterior. Estamos en San Juan. Ah, mirá. Bueno, entonces somos unos privilegiados. Sí, o sea, estamos re contentos. Así que esperamos toda esa energía para después una larga gira que nos espera por el país y por Latinoamérica. Bien, Marcelo. Bueno, imita entonces a todos los televidentes a este show, este próximo 26. Por supuesto, los esperamos ahí en San Juan con este show que se llama Fátima 100%. Como les dije, es un gran show para divertirse. Es para todos. O sea, que pueden venir de todos que le van a pasar bomba. Nos reímos. Por supuesto, después de la salida nos tocamos fotos con todo el mundo. Estamos ahí saludando a la gente que por ahí no tiene la posibilidad de vernos tan seguido. Así que nada, va a ser un despliegue divino. Es una mega producción de Guillermo Marín que ha puesto un dinero importante para que todos se luzcan. Hay una pantalla, hay una banda en vivo que suena alucinante con Fernando Vázquez, que es el director musical, que además tiene una voz espectacular. Así que nada, se van a quedar súper satisfechos de ver el show. Muy bien, bueno, entonces invitamos a todos el próximo 26 en el Teatro Sarmiento. Entrada web, ahí pueden sacar las entradas. Marcelo, te agradecemos entonces por la comunicación. Y bueno, te esperamos acá en San Juan y vamos a ir a verte, ¿por qué no? Ahí nos vemos, los espera del teatro. Saludos para todos.